En Merco, esta Navidad, estamos de regalo. Tibono chuletón de res a 154 el kilo cada uno. Molida de res 80-20, 87-50 el kilo. Aguacate en malla a 28-99 la pieza. Y huevo blanco mi marca tapa con 30-49-99. Vigencia el 6 de diciembre. En Merco, esta Navidad, estamos de regalo. Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. ¡Gracias!